El coordinador de campaña de Chuyita López, Jaime Castillo Copado, declaró en rueda de prensa que la candidata de Morena no acudió al debate por dignidad, porque no tuvieron una invitación formal y porque consideran que la autoridad electoral tiene inclinación hacia otros partidos políticos. Pero no podemos dejar de mencionar que el día de hoy se llevará a cabo un ejercicio de debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, un debate en el cual algunos de los compañeros de los medios de comunicación nos habían preguntado del por qué no se asiste o por qué Morena no tiene esa representación. Pues es muy sencillo, pues básicamente porque nos dejaron en la pregunta de que si hubiera un debate o no hubiera un debate, participaríamos o no participaríamos, y una propuesta formal de debate, al igual que en las mismas circunstancias seguramente se llevó a cabo los demás partidos, a nosotros no nos la presentaron. Entonces no es una ausencia a la que nosotros haya una evidencia de que hayamos definido no ir. Jaime Castillo señaló que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y EPC no quiso imprimir el sobrenombre de Chuyita López en la boleta y solo aparecerá su nombre completo, María de Jesús López Delgado. Además, recalcó que ha obstaculizado la candidatura de Carla Castro, de quien no se aprobó su candidatura a la regiduría en la planilla morenista. Hemos tenido que sortear una serie de inclinaciones que el árbitro ha desarrollado hacia otros proyectos y queremos decirles que entonces nuestro posicionamiento no es de debatir con la gente, no es de evadir estas propuestas, sino es un posicionamiento de dignidad y de entera comunicación y vinculación con los sectores. En la rueda de prensa también presentaron a 50 nuevos líderes sociales que se unen a la campaña, esto cuando ya quedan solamente unos días para la elección. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.